Roberto Camiche, candidato al Congreso por el Partido Político Perú Libre, señaló que la campaña de su partido no fue millonaria. Camiche agregó que en las próximas horas se reunirá con los equipos de trabajo para iniciar la campaña de cara a la segunda vuelta. Ya anunció que pedirán apoyo a sindicatos, representantes sociales, entre otros, para que se unan a este objetivo. Para eso estamos ya desde ahora presentando, como podrá ver, la estrategia a miras de esta segunda vuelta, llamar a los representantes de los sindicatos, a representantes sociales, luchadores sociales, para que se aúnen a este objetivo que es Perú Libre. Lo que a título personal le puedo decir es que estamos pensando trabajar con, como le acabo de mencionar, con sindicatos, luchadores sociales, representantes de movimientos, que quieran aunarse a este cambio para ya dejar de lado a los políticos tradicionales. Aquí mismo dijo que esta jornada ha sido muy intenta, por lo que espera con mucha calma resultados oficiales al Congreso de la República. La voluntad del pueblo, en esta fiesta democrática, somos optimistas, pero también recibimos esto con humildad, sabiendo de que es la voluntad del pueblo, y bueno, ya tenemos al candidato Pedro Castillo, que es lo fundamental para el partido, que sentemos la posición en el Ejecutivo para generar los cambios en el país. Aseguró que desean un cambio realmente serio e industrializar la agricultura y que se ofrezca los productos al extranjero.